mira este auto McLaren este auto pertenece al owner de esta compañía la compañía de cámara muy bonito muy bonito jajajaja este auto pertenece al dueño de la compañía se lo ha comprado de Inglaterra veamos nunca he visto un McLaren por dentro oh muy bonito jajajaja jajajaja no te guste si muy bonito jajajaja estoy aquí en el McLaren ok ah ah si 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 jajajajaja en 3 segundos una otra vez jajajajaja jajajajaja Miren este carro Miren este carro Miren este carro